Hola gente, llevaba mucho tiempo sin sacar ninguna figura del baratillo en el canal, pero el otro día en Instagram me saltó el típico anuncio de Aliexpress, no sé por qué me salió el típico anuncio de Aliexpress y nunca he comprado ahí, pero bueno, me ha salido el típico anuncio de Aliexpress con esta figurita de Luffy y dije, oye, pues si ese es el precio que tiene, vamos a echar un ojillo. Pues bueno, aquí la tengo, es una figura de Luffy Mokidin Gear Forth. Vamos a ver qué tal está. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. Bueno, pues esta es la figurilla que me pillaba en Aliexpress. La verdad es que la caja no puede ser más putre, no tiene absolutamente ninguna letra, son cuatro fotos mal hechas de esta figura, que por lo que se ve en las imágenes, esto está basado en la figura de F3, es una resina que sacó F3 de las de Luffy también. Y bueno, yo voy a sacarla, voy a sacarla porque la carga no tiene ninguna historia, para que veamos a ver cómo esta figurita, porque la verdad es que me molo, me molo bastante, sobre todo la pose y tal. Yo tengo algunas figuras de One Piece, la verdad es que tengo algo así como 20 o más, 20 figuras de One Piece, no sé si tendré dos o tres Butler, esta se va a unir a la colección de Butler, pues bueno, oye. Vamos a ver si merece la pena. Bueno, pues aquí tenéis esta figura de Luffy, esta figura de Luffy Monkey D. Gear Ford, es que ese es el nombre destinado, que la caja no pone absolutamente nada. Esta figura está claramente basada en una resina de F3, porque tiene el mismo muñeco, tiene la misma pose, luego tiene aquí otra figura de Luffy, pero claro, teniendo en cuenta que la mayoría de las figuras se hacen en China, pues obviamente, obviamente han pillado el molde, han quitado las figuras que no les interesaban, la habrán reducido en escala, porque normalmente las resinas son más grandes, y les sale a ellos mucho más baratos, los piratillas, pillarlas, hacerlas más pequeñas en escala, pero yo, el pintado, o sea, está muy chulo el brazo, el metalizado y tal, ha quedado muy brutal para ser un Butler. Entonces, la figura está guapísima, muy chula la pose, brutal, está claro que va a ser una copia de la resina, entonces tiene que hacer mucho, inventando esta pedazo de pose, pero bueno, ya os digo, es que esta figura costaba 15 euros, 15 euros, incluso la podéis conseguir más barata si encontraréis algún cuponcillo de estos de AliExpress. Pero ya digo, para 15 euros, está muy bien, bueno, para 15 euros, hay figuras de que valen 15 euros de este plástico de Bulli-Lan y tal, de Slate, que no tienen la calidad que tiene esta cara, esta figura, vamos, ya os digo, 15 pagos, así que huele al plástico del chinaco, el típico olorcito así a petróleo, que si el Nijan mucho te vuelve a estar humbo, pero bueno, ya lo veis, 15 pagos, 15, 16, 18, eso ronda, no llega a 20 euros si la buscáis bien. Y bueno, sí, es Butler, es Butler, luego quedaos al final del vídeo, porque no quería hablar mientras enseño a Luffy, no quería hablar del tema Bulli, que luego al final del vídeo voy a contar alguna cosilla de Butler, porque es cierto que es la polémica de siempre, Butler o no Butler, yo esto me lo he comprado porque me hacía gracia, se ha dicho que me saltó la Luffy de AliExpress y dije, pues si me vale esto con el cuponcito, pues a casa que se viene, porque es que está bien, yo tendré como entre 15 y 20 figuras de One Piece, la mayoría son originales y es cierto que tengo dos Butler, excepto que tengo uno o dos Butler, me parece, el resto son figuras de One Presto, y bueno, pues eso ya digo, el tema de Butler o no Butler, si queréis tener una colección que se revalorice con el tiempo, con figuras que es espectaculares que cuestan un pastón, pues adelante, si tenéis esa posibilidad de coleccionar ese tipo de figuras, pues nuestra colección va a valer un pastón en el futuro. Si queréis como yo, simplemente coleccionar para divertiros, y ver cosillas guapas y cosillas graciosas como esta, ponerla de pisapapeles, ponerla encima de la tele, ponerla en el cuarto baño, no sé, por donde estas figuras pueden quedar mejor. Están descontando un poco así por encima, y creo que tengo aproximadamente, no sé, tendremos con unos 20, unas 20 figuras de One Piece, este es el que tengo más de mil, entonces, bueno, 20 figuras de One Piece, pues tampoco, tampoco que me importe mucho tener una figura de One Piece, me da igual, lo mismo tengo el Hot Toy de Stanley, que tengo detrás la de Crazy Toy del Doctor Strange, pero está exactamente igual, están compartiendo la misma vitrina, porque se quedan igual de guapas, pero bueno, ya digo, coleccionan lo que les da gana, que no digan lo que tengáis que seleccionar, si encontraréis cosillas chulas así, con poses, con estos acabados decentes y tal, mirad sobre todo mucho a las informaciones que, las fotos que pone la gente y los comentarios que pone la gente cuando compréis algo así de bulde, porque siento que hay algunos que son el risorio, pero vamos, si os informáis un poquito, si veis cómo es la figura y tal, podéis encontraros auténticas, auténticas briguerías como esta, me parece que tiene lo que hay, bueno, y esto ha sido el contenido de hoy, muy sencillito el vídeo, yo digo lo de siempre, si os gusta el contenido suscribiros al canal, si no os gusta el contenido, no os suscribáis al canal, ya sabéis que gratis, y nada más por mi parte, yo voy a seguir trayendo de vez en cuando, alguna figurita bulde, obviamente, pero alguna cosilla para hay que enseñar, es bulde, no sé si es punto, bueno, enseñaré algún bulde que tengo por ahí, no sé si tengo más, pero bueno, ya digo que daros hasta el final del vídeo hoy, que voy a hablar un poquito más de la figura bulde, y lo que hay en el mundo bulde, y nada más, nada más, nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, o lo que se me ocurra, hasta luego, chao, y lo que decía hace un rato, yo tengo en mi colección aproximadamente, no sé, no se me lo se cuenta nunca, lo tendré como, 1500 figuras aproximadamente de ellas, tendré como 20, 25 buldes, no más, pero bueno, a mí me gusta tener algún bulde, porque son figuras que, no quiero tener una figura, o gastarme 200 euros, o 500 euros, o 300 euros, o 170 euros, una figura, pues para ponerla en el comerciante, en el baño, en la cocina, en el salón, donde le da ganas encima de la cama, pues bueno, pues figuritas de todo tipo, que os van a alegrar la vida, fijaos este Saitama, brutal, de One Punch, está muy brutal, es que es increíble, esto es un puller, esto es un buen de Saitama, que costó 15, 16 euros, fijaos en este Iron Spider, que ya lo saqué en su momento en el canal, es una copia de la de Iron Studios, fijaos, espectacular, lo único que tiene es que es mucho más tosco, el motor es que, es una copia muy burda, de lo que han hecho aquí, el yo había metido en el suelo, pero lo que es la figura, es que esta figura vale 15 euros, 16, espectacular, espectacular, es un detallito muy gracioso, esto de la figura, también tengo esta figura, ya la enseñé también, creo, de Tintín, no sé si ya la he enseñado, fijaos, es que figura más chula de Tintín, aquí está también, Tintín con Milú, de astronauta, que son figuras chulísimas, con estas tiramitas, muy sencillos, pero bueno, que yo no quiero gastarme 90 euros en una figura, que quiero tener un detalle, un detalle gracioso de un personaje, que me trae algún recuerdo de mi infancia, no quiero gastarme 200 pavos, o 50 pavos, 80 pavos en una resina de estas figuras, es que no merece la pena, a mí no me merece la pena, pero prefiero ahorrarlas, y gastármelas en, se decir en fútbol, en otra cosa, fijaos esta, ya os lo he enseñado antes en el canal, 16 euros este lufi, ¿sabes bueno? por lo que hacía antes, que nadie os diga lo que tenéis que coleccionar, y como tenéis que coleccionar, coleccionar lo que es de la gana, ay no os he enseñado a, no sé si a Goku, pero es que ahora estoy dudando de este Goku, si es Butler o no es Butler, este Goku, tiene detalle demasiado fino, es que hasta yo dudo, de si esta figura es un pute con o no, porque se me ve, es que creo que está en el puto, está en el bandai, ¿ves? ahora por ejemplo, hasta yo dudo, de si esta figura es un pute con o no, por lo bien hecha que está, está hasta bien pintada, bueno aparte que se ha hecho pis ahí, entrepierna, pero por el resto, ya os digo, está demasiado bien, para ser un Butler, no sé, es el tema de los Butler, algunos están bien hechos, pero bueno, lo que os digo, coleccionad lo que os de la gana, que nadie os diga lo que tenéis que coleccionar, pues la forma de coleccionar, si coleccionáis figuras baratas, es igual de legítimo, que coleccionar figuras caras, da igual, da igual, yo lo hago por divertirme, me divierte a coleccionar figuras, ver figuritas, me encanta, me encanta ver cualquier tipo de juguete, cualquier tipo de cosa, se hacen ruidito, hoy tiene dudas, necesitas, mejor que mejor, es cierto que figuras como Funko, no tengo Butler, obviamente no quiero un Funko falso, porque, porque, cuesta casi lo mismo el Funko original, que un Funko falso, de NECA, NECA tampoco tengo figuras falsas, ahí se nota un poco más la calidad de los plásticos, Max Ferlin, las antiguas que tenía, tampoco tengo ninguna falsa, básicamente, las que suelo pillar así puzzles, son algunas de estas, de copia de Iron Studios, que ha sacado de Marvel, alguna figura anime, que tiene que tener una pose chula, ya veis esta pose de Duffy, o esta pose de Saitama, que están guapísimas, son muy chulas, o también puedo comprar, por culpa de, de Xavi Mayor, de Mayores Studios, me he pillado, un par de cosillas, me he pillado este gol de Nosaru, fijaos, para hacer un lo que hizo él, voy a hacer un repintado, porque es cierto que esta figura, no se contaba nada, a 200, 300 pavos, no se, vale más de 200 euros, esta figura original, y bueno, yo esta me la he comprado por 30, vamos a hacer un repintado, porque si queréis hacer algún proyecto, para qué vamos a comprar una figura original grande, cuando podéis tener esta figura, ya la enseñaré en su momento, cuando la repinte, también voy a intentar hacer algún suelito o algo, ya veremos, ya veremos, y la verdad es que me la pillé, porque lo vi en su canal, en Mayores Studios, para hacer el repintado, tanto de esta, como de Senron, que lo tengo aquí, aquí, vean aquí, de Senron, me pillé estas dos figuritas, para hacer los repintados, y bueno, están aquí, en cuanto tenga un poco de tiempo, intentaré, intentaré meterlos un poco de mano, porque es que, no me da la vida, ya digo, si queréis hacer algún proyecto de repintado, podéis pillaros una figura de esta, ya veis que pedazo de bicha, que esto costaba 30 o 35 pavos, me costó creo, tirado de precio, y como decía al principio, sed felices con vuestras colecciones, disfrutad de lo que tenéis, jugar con ellos, hacer ruiditos, disfrutad de lo que tenéis, es que la vida, la vida puede ser maravillosa, disfrutando de cosas, aunque sean buzlers, y nada más, sed felices, hasta luego, chao, chau, 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 Gracias por ver el video.